¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Kerr para los que no me conozcan y hoy estoy algo diferente. Sí, van a decir, ¡Wow! Kerr, ¿usas lentes? Sí, uso lentes, así es. Pero estos son de... ahora sí que de momento en lo que llegan realmente mis lentes. Y hoy, como vieron en el título, vamos a traer la cajita de A Luribox. Así que vamos a hacer un unboxing y te invito a que sigas viendo para ver qué tal salió este mes de septiembre. Porque nuevamente estuve checando algunas cosas y como que no sé, a comparación a lo que vi. Y me salió en Sephora Play, espero realmente esta no me decepciona. Así que vamos a verlo. Aquí ya tengo las tijeras. Estamos abriendo, van a decir, ¿Kerr, usas lentes? Así es, mis chicos y mis chicas uso lentes. Pero, este, por el momento estos están provisional. No son los que realmente quisiera usar, pero pues necesito, así que necesito tener algo, ¿no? Ustedes, las chicas que tienen lentes me van a entender, ¿no? Bueno, este, y bueno, así es como se ve. Ya le quité la bolsita. Vamos a abrirla. A ver, ¿qué tal se ve? Así es como se ve la Luribox. Trae como siempre como una pequeña revistita de prompts y todo eso que trae de Allure. De hecho, me han funcionado. He comprado algunas cosas. Pronto, 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 chicas. Les voy a mostrar un veíto sobre lo mejor que he comprado de las recomendaciones de Allure, pero pronto. Y les muestro, así es como se ve. No sé si la luz logre verlo. Déjenme voto. Voto la... Bueno, empecemos, mis amores preciosos. El primer producto que veo es de la marca Living Proof. Es un Dry Volumen Blast. Instant Lasting Volumen Texture Volumen Texture. Bueno, como sea, güere güere. Este me ha encantado. De hecho, ya tengo uno y compré uno más grande. Y me ha encantado, chicas. Este está buenísimo. Allure. Muy bien. Bueno, lo siguiente que veo es Lala de la marca Drone Elephant. Es de Lala Retro Whipped Cream. Y dice que sí, sí es una crema para la cara y se aplica cuando tú quieras una vez que tu piel ya está limpia. Vamos a ver. Parece manteca. No sé. Veo. El siguiente producto es... Es neta, me enviaron otra Beauty Blender por celebrar 15 años. Celebración de 15 años. Este ya me había llegado en Sephora Play que tontamente dije, ay, está muy chiquita, que no sé qué. Y resulta que esta es para aplicar lo que es aquí abajito de los ojitos más, como que más tenue. De hecho, aquí se ve la imagen. Este producto que veo es de Kiehl's. Chicas, yo amo Kiehl's. Si me siguen en mi página de Instagram, siempre ando comprando cosas de Kiehl's. Es algo caro, pero se los digo, chicas, vale la pena. Pero bueno, este es Midnight Recovery Eye. Oh, esto me cae súper bien. Justamente estoy buscando una crema que realmente me funcione para los ojos porque últimamente no he dormido bien. Entonces, tengo todas mis cachivaches, o sea, todas mis cremas, pero no siento que realmente me hagan algo bien. Entonces, vamos a estar probando esto. La marca Tars nos llegó un blush. No sé si este es realmente su tamaño. Vean. No lo sé, no lo sé, pero supuestamente es un a más. Es de 12 horas el blush. Ay, pero es un blush muy... ¿Cómo les explico? No sé. Bueno, tengo que probar. Así es como se ve el color. Déjenme les hago como que un pequeño watch. No, no se logra ver, chicas. No se logra ver mucho. Es muy cafecito. No, o sí, no sé si lo logre ver la cámara, pero honestamente no creo. Yo, sí, no veo nada, así que... Pero está bueno. Me gustó este de Tars. Y esto ha sido todo. Aquí ya vacía. Vean. Yo creo que a Little Buds este mes me ha gustado. ¿Por qué? Porque me llegó otro Living Proof. Me llegó una Beauty Blender. Ya tengo dos. Me llegó el de Tars. Me gustó. Y me llegó esto de Kiehl's, que es el Eye Midnight Recovery. Y pues esta crema sería probarla. Jamás la había escuchado, pero está padre probarla. Aparte dicen que es de acá de Estados Unidos, es de Austin, Texas. Y bueno, chicas, yo creo que le voy a poner un 4.5. Ustedes de igual forma, abajito en comentarios, díganme qué puntaje tiene, qué producto les gustó muchísimo. Y creo que esto ha sido todo. Ya terminamos. Este ha sido el video más rápido. No sé por qué. Sí siento que hablo como horrible. Pero bueno, chicas y chicos, yo desde aquí les mando muchos besos y muchos abrazos. Y nos vemos en el siguiente videíto. No se les olvide seguirme en mis redes sociales para que estén al tanto de Toto. Ok, 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 chaito.